Música Ahí un trapo El señor está gritando, está desesperado, resistencia, tiene nietos que no disparen, que no respondan, que la Guardia Nacional les dispara Ahorita le disparo a ese señor Y le dispara, casi le pegan al señor honestamente, o sea no le pegaron, casi le Ahí está la familia de ese señor No sé, ahorita el camarógrafo intentó llevárselo del medio No, 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 hace rato Este, antes de tomarle foto, el tipo le dijo que por favor, que se quitara del medio, porque es que Mira, lo van a quitar Verga, pegó aquí en la ventana Chamo, que locura este señor, de verdad Bueno, es que la gente está desesperada, ¿me entiendes? O sea, ya ese señor que tiene, tiene su edad y están matando a los chamos y están Cuidado, aléjense de aquí porque está fuerte, ¿oíste? Mira, no puede ni respirar ya Ya no puede ni respirar Ay, carajo Ay, se va a caer, pobrecito Ya no puede más Coño, alguien que lo vaya a ayudar Sí, lo va Viste que el camarógrafo lo estaba ayudando Bueno, la gente está O sea, ya la gente no, no, no sé, no sé, mamá, no sé qué decirte, no sé O sea, llegamos Ya está, empezaron a disparar Sí, bueno Yo creo que se rompió alguna santamaría también Porque, porque tenían esto en la mano Tenían un, como esto, ¿ves? Mira, mira la cámara Eso es una santamaría Gracias, gracias Gracias por ver el video.